Buenas y bienvenidos nuevamente a Shovel Knight. Estamos entonces en el final ya prácticamente del modo reto. Nos faltaba el fantasma jefe, la hechicera, retrasas de lado y terminamos. Así que vamos a ver entonces qué tal nos va con este jefazo. El problema de este es que me acuerdo que era bien lento de matar. Así que en el tiempo vamos a estar algo complicados. Sí, de hecho yo creo que este va a ser uno de los más complicados por el hecho de la forma en la que se mata, ¿cierto? Bueno, nueve segundos creo que ya no lo logró. Bastante cerca, en todo caso el tiempo al menos está bien. Está bien, o sea, creo que uno tampoco lo alcanza tan justo. Ya hay que juntar las cosas, siempre las cago en lo mismo. Sí, pero como lo pensé, voy a tener serios problemas con este boss. Ya hay que juntar las cosas, siempre las cago en lo mismo. Igual el detalle es que como ando apurado, como me pega demasiado solamente por apurón. Vamos. 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 Vamos, que se puede Bueno, excelente Creo que el hecho de que estaban Los dos juntitos le pegaba a Doble Pero bueno, nos fue bastante bien Creí que iba a demorar bastante más en ese GB Bueno, vamos a ver entonces Cómo nos va contra la hechicera Ya tenemos dos HP Ah, voy a fijarme Ese botón no era Tenemos solamente el ancla Recuerdo que era horrible este bot Y de hecho Había olvidado que podía devolverle los ataques Ya veamos, ahora sí Sí, recuerdo un poco Buena cosa es que pasen Ok, venga para acá Problemas ahí que queda abajo Perfecto Debo decirlo, es bastante difícil pegarle Cuando está abajo Bueno, todo va a estar algo más complicado De lo que pensaba Ya, vamos a Museum Ya, vamos a ver No, vamos a ver En serio, esto está bastante horrible. Lo que pasa es que el tiempo está medio justo, no alcanzo a pegarle lo suficiente. Ya, no sé por qué hice eso. Ya, solo riquean dos, solo riquean dos, hay que pensar en eso. Sí, creo que voy a intentar hacer otra cosa. Ya venga para acá. Ah. Se va a intentar hacer rebotarla encima. No, nada, eso se puede. Claro. Bueno, causamos bastante daño. La idea al menos se puede. Ya, yo creo que por ahí está más o menos la cosa. Ya, eso se va a intentar hacer rebotarla encima de las armas. Ya, yo creo que hay que hacer rebotarla encima de los dos. Es decir que ya no se puede hacer que lo se puede hacer. No, no, eso es lo que pasa. No, no, yo creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, necesito que vuelvas Esto está complicado Vamos a bajarlo hasta acá nomás yo creo Y de ir viendo Ya que si no voy a estar mucho raro Entonces como siempre muchas gracias por mirar Y nos estamos viendo en un próximo video